El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento Nacional, sigue con nosotros, diputado. Hoy tienen previsto en el orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, uno de los puntos tiene que ver con analizar la situación de emergencia de salud o sanitaria que se está viviendo en el país. Me gustaría su apreciación, el diagnóstico que nos puede dar, no solo como diputado, sino también como médico especialista en oncología, tengo entendido el diputado José Manuel Olivares, acerca de la situación sobre todo del abastecimiento y dotación de medicamentos e insumos médicos en el país, diputado. Sí, por fin este Parlamento va a hablar de los problemas de la gente, fundamentalmente un tema tan grave como es la salud. Hoy debemos decir con toda responsabilidad que lamentablemente mueren venezolanos por falta de medicina. Niños que pudieron haber sido médicos, diputados, alcaldes, ingenieros, comunicadores, hoy han perdido su vida por falta de quimioterapia. Hoy vamos a explicar en el Parlamento la crisis profunda de la salud, hoy vamos a dar las datas fundamentales entre las que te puedo destacar el Producto Interno Bruto. Venezuela invierte 4.3% del Producto Interno Bruto, es el que menos invierte en Latinoamérica en el tema salud. Hoy en nuestro país podemos decir que el déficit de quimioterapia aumenta o está asciende el 60% de déficit en todo lo que es la farmacia de alto costo del seguro social. Hoy vamos a ir a una comisión de diputados de la Asamblea Nacional, a la farmacia de alto costo del seguro social, a verificar la existencia o no de los medicamentos, a ver qué hay, qué no hay, a construir respuestas en conjunto para tantos venezolanos que hoy están esperando quimioterapia. Si nos salimos del área oncológica, que es la segunda causa de muerte del país, y vamos a la primera causa de muerte de los venezolanos, que son las enfermedades cardiovasculares, nos damos cuenta que todos ustedes que nos ven, abuelos, padres, porque lo digo yo con mi padre, están sufriendo para conseguir el captopril, en el april, la pastillita de la diabetes, cualquier medicamento para la atención, porque hay un déficit del 80% de medicamentos antipersentivos en la farmacia. Y además, debo decirles que hoy en Venezuela, si a usted que nos ve, a su padre, a mi padre, a cualquier abuelo, le da una enfermedad cardiovascular, no hay cómo hacer una cirugía de corazón abierto, no hay cómo colocar un estén, no hay cómo resolver la emergencia de un padre, porque no hay insumos ni en clínicas ni en hospital. Lo que quiere decir que retrocederíamos 50 años y nos tocaría dejarlo en una emergencia, en observación, y tener fe y esperar a ver si Dios quiera que se salva, porque no hay intervención médica posible. Ahora, diputado, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación? Porque, por ejemplo, uno observa que se habló en un principio de que había contrabando de medicinas por la frontera colombo-venezolana, ya la frontera tiene varios meses encerrada y se siguen viendo colas, personas pidiendo medicamentos a través de medios de comunicación, de redes sociales. Nosotros por Twitter, acá en el canal, recibimos constantemente y le damos difusión a la mayoría de los mensajes que podemos, pero cada vez llegan más y más mensajes de este tipo. Mira, producto de la impericia del gobierno, producto de las dos leyes habilitantes que tuvo Nicolás Maduro, que no solucionó el problema de la crisis de medicinas en el país. Hoy hay una deuda de más de 6 mil millones de dólares a la industria farmacéutica, una deuda de más de 400 mil millones de dólares a la industria de insumos médicos, porque la realidad es que en Venezuela no se produce nada. La realidad es que este gobierno ha podido realizar la producción de medicamentos, la producción de material médico quirúrgico para abastecer el mercado nacional. Y todo es de importaciones, importaciones por demás, controladas por el Ministerio de Salud, controladas por el mismo gobierno. Por eso que el cuentico de que dieron los dólares y no sabe, no se los puede creer nadie, porque es el mismo gobierno quien paga y se da el vuelto. Es quien asigna la divisa, es quien debe saber que hay y que no hay en el país. Y hoy la realidad es que mueren venezolanos por parte de medicamentos. ¿Y cómo se puede solucionar, diputado? ¿O qué puede hacer la Asamblea Nacional para coadyuvar en esta situación y que mejore? Mira, lo primero que hay que hacer es establecer las prioridades. La prioridad es comprar aviones de guerra o traer quimioterapia. La prioridad es los gastos del presidente para sus lujos, su vida y su comitiva o traer los medicamentos. La prioridad es seguir expropiando empresas o empezar a estimular la producción nacional para abastecer el mercado. Hay que establecer la prioridad del venezolano, la prioridad del gobierno para solucionar los problemas del venezolano, que no sean los gastos suntuosos del gobierno, sino que sea la crisis social que vivimos. Sobre este tema y este punto particular, a mí me gustaría su opinión. Vamos a ir, por favor, si me ayudan el director y el equipo de producción, con la primera página del diario El Nacional. El diario El Nacional destaca hoy entre uno de sus titulares, este que vamos a presentar a continuación. Clínicas incrementan precios de servicios que no están regulados. Piden una rentabilidad del 13% porque de 2013 se mantienen congelados los precios de algunos servicios de hospitalización, cirugía, emergencia y terapia intensiva. Esto también ha sido, diputado, motivo de preocupación para muchos venezolanos, porque no solo es la crisis en el sector público, sino además los costos y también la falta de insumos en el sector privado. La verdad es que el sector privado con 8500 camas solventa el 55% del país, lo que quiere decir que hay una función, una responsabilidad del sector privado solventando las emergencias quirúrgicas y médicas a nivel nacional. Yo siempre he dicho que ciertamente hay abuso de algunas clínicas, hemos visto unos monstros exorbitantes, pero la verdad es que también la regulación actual es impuesta. Creo que debemos iniciar un proceso de regulación en el marco del diálogo, en el marco de escuchar a las clínicas versus baremos, escuchar a las empresas de seguro, que lo vamos a hacer desde la comisión, empezar a regular el tema del uso, del abuso de los medios de la salud o lo que sería el sector privado, sin hacer una destrucción de este medio, que es lo que pretendió ser el gobierno. Esta misma ministra de salud fue la que construyó ese baremo de regulaciones al sector privado, el cual de alguna manera no le permite coexistir o funcionar. Yo creo que sin duda alguna debe haber una regulación, una regulación acordada con todos los sectores y no impuesta, no atropellando, no arrollando, sino permitiendo un sistema de calidad, un sistema accesible a todos los venezolanos, y sin duda alguna que el problema fundamental de esto no es el sector privado, es que todos los venezolanos deberían ir al sector público, porque deberíamos tener los mejores hospitales de la región, sin necesidad de que hoy nos preocupemos todos por tener un seguro, porque sabemos el estado crítico en que está en nuestro hogar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información? Ya vamos a ir con los comentarios de la audiencia, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, que son muchos. ¿Qué información maneja usted o si se va a investigar del Parlamento, diputado, por ejemplo, el dinero que se otorgó en periodos pasados a fábricas de medicamentos en Venezuela, lo que tenía que ver con el Cefar, las importaciones de medicamentos, hablan de triangulaciones de medicamentos a través de Cuba, Alemania, Brasil. Yo hace algunos días he hecho una denuncia con la empresa Giza Spale, una empresa de un solo empleado y 3 mil euros de capital, quien es que trae los medicamentos oncológicos del país, unos medicamentos de dudosa calidad, que no dan resultados positivos a nuestros pacientes con cáncer, específicamente utilizados por nosotros en el Hospital Universitario. Aquí hay que empezar a revisar el origen de esta crisis, que fue la corrupción de los ministros anteriores, la corrupción de una ministra que se le abrió un juicio, y eso quedó guardado, eso se olvidó, producto del despilfarro, producto de la corrupción tan horrorosa, un negocio carroñero, vale decir, porque robarse la plata de las medicinas, robarse la plata de las vacunas, robarse la plata de los venezolanos, en términos de salud es bien carroñero, en términos coloquiales, a lo que significa la crisis en el país. Rafael Rodríguez nos escribe a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y le dice, escribe, Diputados, buenos días, ¿qué está pasando con los medicamentos de alto costo que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no los está suministrando? Es urgente. Hoy estaremos a las 10 de la mañana en la farmacia de alto costo, una comisión de diputados de la Asamblea Nacional, pidiendo ver qué hay, qué no hay, qué tienen ellos almacenados, cómo están distribuyendo, qué están distribuyendo. Pero a las 10 de la mañana no es la sesión. No, la sesión a las 2 de la tarde. Ok. Otra de las preguntas, diputado. Escribe también a Isbeth Millán y dice, doctor Olivares, proponga hacer en la almacenadora de la lucha un hospital central. Éxitos totales. Muchas gracias. Soy de nuestro estado Vargas, la almacenadora entrando a Catielamar. De igual manera tenemos el compromiso con el hospital de Carayaca. Y hoy también en el Parlamento Nacional vamos a tomar el tema de la crisis de agua. Nuestro estado Vargas, que pasa 3 y 4 meses sin agua, enfermedades como la escabiosis, la sarna, producto de que no haya agua en nuestro estado. Hoy en el Parlamento vamos a tocar el tema de la crisis profunda de agua que vive nuestro país y particularmente nuestro estado Vargas. Escribe Leónel Ríos y dice, diputado, en Venezuela se requieren profesionales en optometría. La mayoría son empíricos y necesitamos una ley que nos legisle. Sí, aquí viene la ley también de niños, digamos, con capacidades especiales. Vienen muchas leyes para las discapacidades, muchas leyes también que tenemos que ampliar y discutir desde el Parlamento para dar un marco de protección a las poblaciones vulnerables, a todas estas poblaciones mucho más vulnerables, y para regular un poco también lo que es el ejercicio de la medicina en el país, establecer controles que garanticen la calidad de la medicina, que garanticen la calidad del servicio que es prestado, tanto en clínicas como en hospitales, que usted se sienta tranquilo y seguro de que cuando va a un hospital o a una clínica está bien atendido por profesionales certificados y con la mejor atención que merece Venezuela. Escribe el señor Jesús Eduardo Jaime y le dice, diputado Olivares, palabra cierta el mal diagnóstico, hacer posgrado y campaña política a la vez, le pregunta. Bueno, yo todos los días en mi vida me paro a las 5 de la mañana, voy a mi hospital universitario, veía pacientes desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí salí a mi Estado Vargas a hacer campaña ciertamente, a luchar por Venezuela, por el cambio, por la reconciliación, llegaba a mi casa a las 9 de la noche a estudiar, para volver a parar a las 5 de la mañana y volver a mi hospital. Gracias a Dios he podido coexistir con estas dos responsabilidades, quedando muy bien con mis pacientes y muy bien con el Estado Vargas, de lo cual no me arrepiento de haber culminado mi carrera de médico, de haber culminado mi posgrado en radioterapia oncológica y medicina nuclear, y hoy ser diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas. Aquí hay también una pregunta en materia económica, que hace el señor Miguel España, y él dice, el decreto de emergencia económica no busca corresponsabilidad de la Asamblea, busca anularla. Guillermo Rojas dice, buenos días diputado, ¿qué ofrecen ustedes en vez de tirotear este decreto? Ok, perfecta la pregunta, Petro Caribe, 320 mil bariles de petróleo le damos a Petro Caribe, con dos años muertos y 20 años para pagar, la deuda de Petro Caribe es de aproximadamente 10 mil millones de dólares, bueno, ¿por qué no empezamos a cobrar la deuda? Porque no cancelamos Petro Caribe, ya lo discutíamos con el diputado Montoya, el diputado Guanipa, ¿por qué el gobierno no empieza a tomar medidas? Las medidas son para el venezolano, subirle la gasolina, apretarle las cuentas, destruirle el aparato de producción nacional, pero seguimos siendo condescendientes con este Petro Caribe, que además no tiene ningún sentido, porque la idea de Petro Caribe era vender petróleo barato, cuando el petróleo estaba muy caro, en esta oportunidad los aliados de Petro Caribe pueden comprar su petróleo, y dejar nosotros, o meternos otros 320 mil barriles de petróleo en el mercado internacional. Hay muchas inquietudes, diputado, y se la planteó en solo 15 segundos, acerca del plan de cooperación con Cuba, respecto de los médicos cubanos que están en el país, ¿piensan ustedes desde la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional, hacer alguna solicitud respecto de estos médicos cubanos? Lo importante es el primer levantamiento, tenemos 70% de los módulos barrio dentro de uno cerrados, verificar por qué están cerrados, verificar la misión médica cubana, por qué seguimos pagando completo, verificar las credenciales si realmente son o no son médicos cubanos, ponerlo en el marco de la legalidad, y lo que se quieran quedar son bienvenidos, no importa que sean cubanos, americanos, chinos, colombianos, pero que estén bajo el marco legal en nuestro país, en el sistema. ¿Se va a revisar el programa de medicina integral comunitaria? Sin duda alguna, tenemos a más de 28 mil jóvenes, con el mismo sueño que tuve yo de ser médico, que tienen la responsabilidad de formarse, que tienen la responsabilidad la universidad y el gobierno venezolano de darle las alternativas para que se incorporen al sistema de salud y sean médicos cabales, médicos amplios, médicos formados totalmente para asumir la responsabilidad médica. Diputado, agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros, el diputado a la Asamblea Nacional, por la mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas, José Manuel Oliva. Gracias.